Hola a todos, este video es de noticias y podrás encontrar las fuentes en la descripción del video. Bien, empecemos no con una noticia, sino con una aclaración. Si tú, aparte de monetizar tus canales de YouTube, también monetizas páginas, web, apps, y ves que este mes no ha aparecido el dinero de tu canal de YouTube en tu cuenta de Accense, es muy seguro que en realidad ya está en tu cuenta de Accense. Lo que pasa es que ya te han activado la pestaña exclusiva de pagos de YouTube en Accense y ahí encontrarás todos tus ingresos generados por los canales de YouTube. Todo esto lo explico más al detalle en este video, pero lo quiero mencionar aquí porque estoy recibiendo consultas frecuentes ya que nos acercamos a los días de pago y la gente que no estaba enterada no sabe por qué en la página inicial de Accense no se muestra ninguna suma o ingreso por lo que han generado en YouTube. Como repito, en este video lo explico a más detalle, pero desde ya no te preocupes, no has perdido el dinero. Ahora sí, la noticia que quería compartirles es correcciones en los videos de YouTube para videos ya subidos. YouTube lanza esta nueva característica en la cual si nosotros sabemos que hemos cometido un error en lo que estamos diciendo o para agregar entre comillas más contexto, podemos agregar lo que YouTube lo denomina una corrección, la cual nuestros usuarios deberán acceder para ver dicha corrección de la siguiente manera. En el minuto donde va a aparecer la corrección, en la parte de arriba, al igual que las tarjetas, se mostrará esta diciendo corrección. El usuario le dará clic y en la parte de abajo aparecerá el texto con el minuto donde se señala donde está la corrección y la información adicional. Lamento decir que aunque YouTube dice que esto lo ha lanzado, en este link que comparte en el video del canal oficial de los técnicos de YouTube, en realidad no aparece ningún procedimiento de cómo poder acceder y editar esta característica llamada corrección. Incluso en la página en inglés aún no hay mayor cambio. Pero vuelvo a repetir, esta es una actualización que YouTube ha lanzado para todos, pero como siempre todas actualizaciones pueden demorar en activarse. Así que en esto paciencia, pero es una nueva característica bastante interesante. Y bien, era el noticio que quería compartirles y éxitos a todos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias.